¿Qué es la cooperativa Frudelpa? Y Jarmel Prat, así que nos va a permitir un poquito abrir los brazos para recibirle a otros pequeños productores de la mercadería que hoy, más allá de todo el financiamiento y el alto costo que tenemos, nos está costando también conseguir industria para procesar la materia prima. Hoy tenemos mucha materia prima en San Rafael, gracias a Dios, de excelente calidad porque creo que uno de los muy pocos años que hay tan buena calidad en Durazno, lo venimos viendo nosotros a lo largo de los años, y el Durazno creo que de los mejores de los últimos 5 años es la mejor calidad que tenemos por el clima, y por ahí te da pena no poder transformar ese producto, terminar destinándolo a pulpa, a productos de primera calidad, porque no hay industrias para trabajar. Acompañados del gobierno municipal, del gobierno provincial, yo creo que esa es la forma por ahí de poder trabajar con los productores, el productor también se tiene que organizar, como le decía el intendente recién, porque es la única forma de que el Estado esté presente en lo productivo, estando las organizaciones. Si no hay organización, tampoco el Estado puede actuar. Estamos muy agradecidos al gobierno provincial por entender la situación de los productores y por estar en el territorio trabajando, al intendente municipal y al municipio que ya venimos trabajando desde el inicio, también trabajando con la pulpera, que sabemos que es la parte, digamos, el broche de esto, porque la última fruta, la que no ocupamos para otra cosa, se va destinada a pulpera, le podemos dar un valor, y hoy gracias a Dios, como hablábamos recién con Marcelo, tenemos más pulpa vendida que lo que tenemos producido, entonces eso es muy bueno también, estar en el mercado, porque venimos trabajando hace rato también, no tanto en la elaboración, sino también en la comercialización. Agradecerle también a Vicente Emilio Russo, que ha estado, desde que arrancó con su actividad acá en San Rafael, ha estado trabajando en conjunto con nosotros y en conjunto con el intendente, atendiendo la problemática de los productores, más allá de la política y todo lo que tiene que ver con eso. Si no, estaba muy cerca junto con Emilio trabajando, así que eso también para nosotros es muy valorable.